Bienvenidos a un nuevo podcast original de Canadá Latin Channel, yo soy Héctor Chaparro. Doy la más cordial bienvenida a este podcast, CLC Podcast, a través de Canadá Latin Channel. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos los que, pues, transmisión tras transmisión, se unen a nosotros, nos siguen en nuestras redes sociales, y a aquellos que no lo hacen, pues, quiero invitarlos para que vayan y nos busquen en www.canadalatinchannel.com, también estamos en X, lo que era anteriormente Twitter, estamos en YouTube, en TikTok y en Facebook, así que búsquenos como Canadá Latin Channel para que usted nos acompañe y no se pierda nada de lo que nosotros aquí le platicamos. Mire, quédese conmigo en este podcast porque le tengo algo importante que platicar que ha ocurrido en estos días aquí en Canadá. Mire, le platico, lo que usted va a ver en este podcast, un sujeto a borde de una Ford Bronco robada, en un drive-thru, intenta brincar a una patrulla de la policía para escapar. Le tengo estas imágenes impactantes de este, pues, esta persona que trata de escapar de la policía allá en Ontario. También, un nuevo programa de trabajadores, para trabajadores agrícolas, podría ayudar a las cadenas de supermercados y tiendas. Le tengo los detalles también acerca de este programa. Y Ontario, Ontario ya está lista para vender bebidas alcohólicas en las tiendas de conveniencia. Así que, esto y más, le voy a platicar aquí en CLCL Podcast. Y es así como iniciamos. Gracias nuevamente por ser parte de esta plataforma digital Canadá Latin Channel de CLCL Podcast. Yo soy Héctor Chaparro y aquí le voy a platicar, pues, lo más sobresaliente que ha ocurrido aquí en Canadá. Bien, iniciamos este podcast con, pues, una llamada de emergencia sobre un vehículo sospechoso que terminó con una Ford Bronco sentada encima de un auto de la policía. Vea estas imágenes mientras yo le platico los hechos como ocurrieron. Impactantes, vea usted. Mire, le platico. Este video que está usted viendo y que circula en las redes sociales muestra a esta Ford Bronco roja sentada encima de un auto de la policía. En el video se observa a la policía bloqueando el vehículo en lo que parece ser una ventana de drive-thru del Tim Hortons. El conductor inicialmente intenta dar marcha atrás, pero ve que no puede retroceder. Un oficial luego sale de su auto y apunta con su pistola a la ventana del lado del pasajero e intenta detener al conductor. Minutos más tarde, se ve al Ford Bronco de reciente modelo acelerando hacia adelante e intentando pasar por encima del auto de la policía para escapar. Sin embargo, el vehículo no puede montar completamente a la patrulla y finalmente retrocede, rompiendo las ventanas delanteras del carro patrulla. El conductor finalmente fue detenido por la policía. Se trata de Raman Freed Seidt, de 25 años, quien ha sido acusado de tres cargos de posesión de auto robado, huir de un oficial de paz, operación peligrosa y obstrucción de la justicia. Así que mire, ¿qué le parece? Estas imágenes impactantes allá en Toronto, en Ontario, pues este conductor. Y mire, quizá usted me va a tachar de racista, pero pues no quiero que suene así, pero una vez más, este tipo de personas que delinquen o que están envueltas en robos, en asaltos, en crimen, pues una vez más, son estos personajes que vienen de la India y que pues usted ya, si usted nos sigue, a nosotros, hemos nosotros, valga la redundancia, le hemos puesto información sobre este tipo de personas que son los responsables del 80% de los delitos que ocurren en Canadá. Ojalá esto, pues, lo tomen en cuenta las autoridades para que traten de persuadir estos delincuentes que vienen desde allá, desde aquella, desde aquella población. Mire, vamos ahora a cambiar de tema y vamos a platicar acerca de los trabajadores agrícolas migrantes temporales de Canadá, donde se está diciendo que necesitan una mejor protección y un nuevo programa podría ayudar si las cadenas de supermercados y los consumidores compran los productos que ellos cosechan. Pues mire, esta es una iniciativa de unas personas de una universidad que pues están haciendo lo propio, pues mientras que el gobierno canadiense pues está impulsando el poder de los trabajadores agrícolas migrantes, un nuevo proyecto tiene como objetivo ayudar a recompensar a los empleadores que tratan bien a sus empleados. Un equipo de investigadores universitarios está lanzando un kit de herramientas para crear una alternativa para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá. La certificación está destinada para romper o compensar a los operadores que tratan bien a sus empleados y ayudándoles a traer y retener trabajadores en una industria de escasez crónica de mano de obra. Esta iniciativa consiste en darle jugada a las granjas locales. Pero mire, le platico, dicen, digamos que Costco tiene algunas granjas grandes en Ontario o BC y dicen que ahora quieren que todos sus proveedores cumplan con los estándares de certificación social y de lo contrario, pues no están comprando su producto. Entonces, el cultivador, según los encargados de este kit, dicen que cuando Costco, Walmart, Target y otros minoristas exigen más de sus proveedores, hay ese nivel de aplicación. Este lanzamiento se produce justo cuando Ottawa está a punto de dar a estos trabajadores la libertad de cambiar de empleador dentro del sector agrícola. Así que, enhorabuena para estos investigadores que quieren mejores condiciones de trabajo para los trabajadores agrícolas temporales. Y vamos a hablar ahora acerca de dos arrestados que dejó una investigación de trata de personas en todo Canadá y los responsables están enfrentando 36 cargos. Dos personas, como le comentaba, pues están enfrentando ahora a decenas de cargos en relación con una investigación de trata de personas que comenzó en Ontario y llevó la policía hasta Nueva Escocia. Uno de los dos acusados, en la investigación de 10 meses, es un residente de Brampton, Ontario. La Estrategia de Fuerzas Conjuntas, dirigida por la Inteligencia Provincial de Trata de Personas, lanzó el proyecto denominado Nébula en septiembre pasado para investigar informes de sospechas de trata de personas. La investigación consistió en un total de 20 agencias policiales, trabajando en conjunto en toda la provincia, incluyendo Kingston, Ottawa, Peel, Toronto, Windsor y York. Mientras que la investigación se inició por primera vez en el oeste de Ontario, las autoridades fueron llevadas al sur de esta provincia y de Quebec y, en última instancia, a Nueva Escocia. El proyecto Nébula confirmó que había al menos tres víctimas de sexo femenino, aunque las autoridades sospechan posiblemente haya más, e hizo dos arrestos, incluido un hombre de 45 años de Brampton, Ontario, y otro de 33 de Sidney, Nueva Escocia. Debido a una prohibición de publicación, pues la policía no ha dado a conocer más información ni las identidades de los involucrados. Lo que se sabe es que los dos arrestados enfrentan un total de 36 cargos, 17 de los cuales están relacionados con la trata de personas. Vamos a hablar ahora acerca de cambios en la legislación del radar fotográfico en toda la provincia de Alberta. El gobierno de Alberta planea prohibir el radar fotográfico en las carreteras provinciales y numeradas, incluidas los caminos que conectan con las carreteras provinciales, además de prohibir las cámaras de velocidad en las intersecciones. En cambio, el radar fotográfico se restringirá a las zonas de juego para niños, escuelas y áreas de construcción. El año pasado, la provincia anunció que los radares fotográficos estarían prohibidos en las carreteras de circunvalación en Edmonton y Calgary, y en el 2024 trabajaría para prohibir las ubicaciones comúnmente llamadas agujeros de pesca, que son áreas utilizadas principalmente para generar ingresos en lugar de hacer las carreteras sean más seguras. Algunos de estos cambios se describieron en un memorando reciente enviado a los concejales de la ciudad de Edmonton y de Calgary. Así que, pues mire, buenas noticias, porque ya probablemente no vayamos a ver estos vehículos ahí en las carreteras, tomando fotografías de las placas de los vehículos porque van a exceso de velocidad. Mire, vamos ahora hasta Ontario, y es que las tiendas de conveniencia de Ontario, pues ahora ya están vendiendo cerveza, vino, sidra, en fin, bebidas alcohólicas listas para beber. Así como usted lo escucha, mire, a partir del jueves 5 de septiembre, todas las tiendas de conveniencia con licencia en Ontario pueden vender bebidas alcohólicas listas para beber, marcando la mayor expansión de la elección y conveniencia del consumidor en las ventas provinciales de alcohol desde final de la prohibición hace casi 100 años. Al 5 de septiembre, 4,187 tiendas de conveniencia en Ontario tienen licencia para vender bebidas alcohólicas, además de casi 3,000 otros puntos de venta con licencia, así como opciones de comida para llevar de bares y restaurantes con licencia. La expansión gradual del gobierno, que comenzó a principios de este año, está dando a los clientes de todo Ontario más opciones y conveniencia, apoyando a las empresas y ayudando al promover a los productores de bebidas en Ontario. Para finales de octubre de este 2024, como parte del plan del gobierno para expandir las ventas de alcohol, todas las tiendas de conveniencia comestibles y tiendas grandes elegibles en Ontario podrán vender bebidas alcohólicas listas para beber si así lo deciden. Así que, pues miren, ahí está, bebidas alcohólicas en las tiendas de conveniencia ahora en Ontario. Y es así como llegamos al final de una emisión más de CLSL Podcast. Yo le agradezco que haya estado conmigo, que me haya acompañado en este podcast, CLSL Podcast. No sin antes invitarlo a que nos acompañe el próximo lunes en una emisión más de CLSL Podcast. Por supuesto, a través de Canadá Latin Channel. Yo soy Héctor Chaparro. Les deseo una muy bonita tarde noche. Que descanse. Yo lo veo. Lo veo pronto. Chau.